Aplausos Aplausos Pero la gente tiene 30.000. No, nunca puedo. Yo les diría en eso, y fue mi cuerpo, ¿verdad? Una vez sí. No veo la mujer, yo pienso que no le tengo. Ven, anzaba paranet. Pero la gente, ¿por qué o eso? Solo miramos y nos sentamos malos. ¿Puedo ponerlo? ¡Sea, sea! Usen una de las varas, un mes empezamos con las mujeres una sombra, Entonces, bueno, me he confinado, me he confinado también porque la ropa sucesaba en casa. O sea, luego de mostrar una casa, que está como un pedo familiar. Y uno nada más comiendo, se siente malo. Entonces es muy difícil. Y me piensan las gracias por tener una mía. Pero uno siempre está porque tenía. ¿Sabes, hermanos? Siempre somos pedos de hermano y de hermano. Ni una tía, ni una abuela. No estoy gritando. Si mi abuela sí hermosa me encantaba, tirar mi abuela. Si mi abuela estaba muy buena. Era que no chocamos, no te voy a cobernar. Porque no yo sabía nada. A mí me gusta que no me gustan con su mamá. Y me gustan y me gustan con mi amor, porque me gustan con su madre. Mi abrazo necesario. Me gustan con mi amor. Me gustan con mi amor. Pero me gustan con mi amor. Te gustan con mi amor. Y me gustan con mi amor. M Mutter, eso me gustan con mi amor. En un momento en pasado, en un éxito pronto. Porque cuando yo te los quería contar con todos los amigos, el hombre la 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.